hola compañeros cómo van muchachos mis amigos a continuación voy a hacer un corto vídeo explicando cómo retirar la palanca de retén de corredera voy a hacer este vídeo por petición de un suscriptor del canal david herrera el amigo me dice usted podría hacer un vídeo de cómo quitar y poner el retenedor de corredera entonces a continuación vamos a realizar ese procedimiento vamos a retirar el retenedor de corredera voy a aprovechar que voy a pintar voy a pintar esta piecita entonces aprovecho de una vez para hacer el vídeo es súper súper sencillo simplemente se le hace el desarme que todos ustedes conocen quitar la corredera de la pistola y levantamos el retenedor de corredera y simplemente sacamos así de sencillo es tengan mucho cuidado con este resorte que no se les vaya a perder bueno voy a pintar el reten de corredera y luego hago un segundo vídeo para enseñarles cómo se arma nuevamente bueno muchachos bueno muchachos ya termine de pintar el reten de corredera y les quiero explicar este procedimiento sería el mismo para estas pistolas lo mismo que estoy haciendo con la eco el dicle se repetiría en estas pistolas esto de acá cambiaría un poquito el el desarme de la del reten de la corredera más adelante les explico cómo hacerlo con la eco el p29 que es la que tengo que hace poco compre entonces más adelante les explico cómo hacerlo con esta pistola es prácticamente lo mismo bueno muchachos entonces continuemos con el armado vamos a instalar el resorte tiene que ir de esta manera y el siguiente paso es para volverlo a levantar y listo muchachos ahí está ahí está el reten de corredera nuevamente en su lugar vamos a armar he no y Bueno. Listo muchachos. Bueno mis amigos ese es el procedimiento para quitar y volver a poner el retén de corredera. Bueno un saludo para todos y muchas bendiciones.